DEMOCRACIA CONTRA LA DEMOCRACIA Acudir a las bases ciudadanas con mensajes y promesas emocionales constituye un grave quebramiento del principio mismo de la intervención ciudadana. Columna Luis Fernando Álvarez Jaramillo Las democracias modernas se construyen o se destruyen, según la forma como se realizan los siguientes principios básicos. Participación racional Desde épocas de la ciudad griega de cortes aristotélico, la verdadera democracia se identifica con la participación de los ciudadanos en las grandes decisiones que interesan a la comunidad. Sin embargo, las formas modernas de participación en el periodo de las redes sociales y con el ingreso de la inteligencia artificial en todos los campos del ser y el hacer obligan al individuo a adquirir una especie de madurez racional, con el fin de que pueda realmente intervenir en las grandes y complejas decisiones sociopolíticas. Acudir a las bases ciudadanas con mensajes y promesas emocionales constituye un grave quebrantamiento del principio mismo de la intervención ciudadana. Actualmente en Colombia existe la tentación de utilizar esquemas de participación directa de la ciudadanía, cuando los medios institucionales, especialmente el Congreso, no responden favorablemente a los caprichos ideológicos del gobernante de turno, quien, para sacar adelante sus acaloradas ideas, amenaza a los órganos constituidos con acudir al fervor popular, irracional y emocional, para adoptar decisiones de alto contenido socioeconómico, financiero y fiscal. Respeto por las instituciones Es la tendencia de gobiernos autoritarios de ignorar el debate y control que ejercen los medios institucionales, incluida la prensa, para acudir a estancias aúnicas conformadas por seguidores caprichosos, y obtener de esta manera el apoyo para sus iniciativas caprichosas. La constitucionalidad y legalidad de las decisiones se sustituyen por una supuesta legitimidad, construida artificialmente a partir de partidarios interesados quienes actúan en su propio beneficio. Esto explica la tendencia por parte de gobiernos supuestamente democráticos por coactar para sus intereses a los demás órganos del poder, especialmente los deliberativos, como el Congreso, los de Justicia, como las altas cortes y la Fiscalía, y los de Control, como la Contraloría y la Procuraduría. Además, se sustituye al Congreso por asambleas constituyentes conformadas y convocadas al arbitrio del gobernante. La verdad política, una sociedad sin verdad, es una sociedad condenada a la desconfianza, la confrontación y el desconocimiento de las decisiones. La omisión de instituciones políticas encargadas de canalizar en debida forma el querer de los ciudadanos como los partidos políticos, constituye un factor que desestabiliza la democracia representativa. Cada individuo, en forma aislada, con un pensamiento mesiánico, quiere presentarse como el líder que va a empezar a construir una sociedad nueva. Históricamente, cuando así se actúa, normalmente se cae en la mentira populista, enemiga cérrima del principio democrático. Vale la pena plantear como ejemplo el caso de Medellín. Un candidato se presentó como alternativa independiente de unión y terminó actuando como un factor de visión, faltando gravemente a la verdad política. La más grave consecuencia está en la incredulidad que se origina en el electorado. La ciudadanía, desengañada y desconfiada, no se atreve a creer en ninguno de los actuales candidatos, originando un alto riesgo de destrucción del modelo democrático y su suplantación por formas corruptas supuestamente representativas.